En mi calle había una niña que se miraba, que se miraba En mi calle había una niña que se miraba, que se miraba Pero que era lo que se miraba Y eran las celdas tan grandes que le bailaban, que le bailaban Pero ven, 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 mi caela que aquí sí yo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí sí yo soledora Que tendrá Samantha Fox, que tendrá la Marta Sánchez Que no tenga mi caela, que está tan buena que parte Dice que dice que son, que son postitas, que son de goma Dice que dice que son de silicona, que está de moda Ven y callaría a una niña que le gustaba que le mirara Y por eso siempre decía que con estas tetas tan grandes seré famosa, seré algún día Pero ven, 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 mi caela que aquí sí yo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí sí yo Que tendrá un milagón misma, que tendrá la niña Sabrina Que no tenga mi caela, que se va a pasar de fina Dice que dice el pintero que cuando la lleve al perro verde La va a acercar un rincón para que su perro no se despierte Pero ven, 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 mi caela que aquí sí yo Pero ven, 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 Gracias.